Un torneo nacional con envergadura gigante, con 200 competidores, chicas del seleccionado nacional, en un marco hermoso acá en la Federación de Vázquez, y en el fin de semana de la mujer, así que, ¿qué más queremos, no? La verdad que es una actividad hermosa, con mucha participación del pueblo cujeño también, así que, bueno, estamos muy contentos con eso. Es el primer torneo, IUPAN, nacional que se hace en Cujuy. La verdad que es un orgullo para nosotros poder traccionarlo, traerlo para aquí. Esperemos que no sea el primero ni el último, o sea, que haya muchos más espacios como estos. Ahora estamos tratando también de traer el judo, el judo va a venir también a la Federación, con muchos competidores de todo el país, y así, ¿no? Trabajar con cada una de las disciplinas, con cada una de las conferencias, federaciones, confederaciones, perdón, y poder trabajar a la par con ellos, de la mano. La verdad que venimos con un montón de actividades, la idea es esa, ¿no? Llevarle mucha actividad a la gente, y esperemos que este marco siempre se repita, porque es un marco con mucha calidad, más de 200 competidoras, son todas chicas, y la verdad que para nosotros es un orgullo poder traerlo hasta el presidente de la Confederación de Karate Argentina, hay chicas del seleccionado nacional, te vuelvo a decir, la idea es traer esta competencia de mucho nivel, que además promocionan, promocionan, ¿no? Traccionan a los chicos que están ahí indecisos en hacer deporte o no, genera esa movida, esa movilización interna en los jóvenes, ¿no? Me parece que es muy lindo traer estas competencias a la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!